¡Gracias! 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 Si quieres tú, que me aleje de ti, seré imposible, enérgale mi alma, estos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mí, estos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de mí. Estos lunares me preocuparon, aunque haya pesares me quedo curado, esta es tuya única no te olvidarán, pase mi vida, mi la chorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!